Este viernes 13 de octubre a la una de la tarde en el lobby del Complejo Cultural se realizará la inauguración de la exposición Letras del General, que trabaja la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón. Precisamente días atrás, por medio de la página en Facebook de la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa, se hizo una invitación abierta a todos los escritores del cantón, con el fin de que llevaran sus obras y participaran de la actividad, siendo parte o no de alguna asociación. Aunque el viernes la inauguración será a partir del 15 de octubre que esté abierta al público y se mantendrá así hasta el 15 de noviembre.